Estamos de regreso en Cultura Radio, ¿me escuchan todos? ¿Me escuchan todos? Estamos bien, estamos bien, al paso, ya casi le llego a ir. Señores, y como usted sabe, la reina, la reina de esta cabina, ella se pone a veces como celosa porque ella cree que uno no la ama, si todos los días, todos los días en este programa se menciona a las reinas, a las cuerpas. Tiene una vaina transparente, vayan para el video de YouTube, mi gente. La cuerpa. Para que vean este producto. Oye, la mayoría de los reels más virales, las que imitan, las que copian los reels, de todo el talento aquí, de las reinas, señores, Jamie. Un rey carajito que juegan pelotas, le mencionan algo surto y le dicen, ¡Usted no estoy malo! A ver, doctor, pregúntale. Es verdad. ¡Pregúntale! Cuente, ¿qué nos traes? Señores, vengo con un tema, un tema que se está viendo mucho en la sociedad. ¡Diablo, coño, qué lindo habla de esta mujer del DH! Mi amor, oye, te voy a felicitar. Esos controles, nítidos, lo llevas como debe de ser, no hace falta, Joan. Está mejor que el otro tipo ese que ponen ahí. ¿Cómo que se llama? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Uno es Deadpool, Deadpool? ¿Cómo, cómo? Que se agarra un aumento de mi parte. Sí, sí, Joan no hace falta. ¿Quién es Joan? ¿Quién es ese tipo? No sé. Bueno, la cosa es que el tema de hoy, bueno, de los tantos, es que hay personas que pierden su personalidad para ser aceptados. Hay personas que se dejan debilitar y como que pierden su, como la orientación, como decimos medicina, se pierden en tiempo, espacio y persona. Entonces, en el día de hoy queremos hablar de las cosas que hacen algunas personas para poder encajar o caer bien. Volver a ser bisexual. O pansexual. Volver a ser bisexual. Mira, vamos a resumirlo. Entra en cualquier vaina de la comunidad, LGBT, B, Q, A, B, C, D, F, G, Y, O, T, C, D, el diablo. Es verdad. Toda esa vaina que se meten ahí, muchas personas, si bien es cierto que hay personas que sí, esa es su preferencia, pero hay personas que se meten ahí para tener la chelcha. ¿Te digo otra? Volverse vegano. O vegano. Sí, vegano. O vegetariano. O que va en el diablo. Ahora volverse vegano. Por moda, por moda. Por moda. Exacto. Ponerse una ropa falsificada. Sí. Ah, sí, sí. Para pertenerse, sí, sí. Sí, para pertenerse. Uno de los ventas. Se compran los supuestos, o no sé, un Gucci, un Prada, Louis Vuitton, lo que sea, de una, o sea, fake, para aparentar que pueden, que tienen y que quieren encajar en ese grupo. Ya yo lo he visto. Y donde melden y cojo una cadena fiada. Sí. Pues para encajar. Eso lo hacen, bueno. Los urbanos. Ay. Coger un préstamo. Bueno, el urbano puede hacerlo. No, 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 no. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? No, el urbano no puede coger los fiados. Se supone que él tiene que hacerlo con su cuarto. Sí, tiene que pagar. Porque él está en las mámparas. Segundo. Pero es que el urbano tiene que tener, por lo menos, unas cuantas cadenitas para que le cojan en serio, digo yo. Pero para tú tener la cadena, tiene que producir primero. Pero que no puede llegar tan ratón a un concierto. Entonces no te ponga cadena. Pero que si él está generando para pagar su cadena, puede llevársela. Es que la pregunta es, ¿quién dijo que era obligado a ponerse una maldita cadena? El movimiento urbano. No, el movimiento urbano. Es lo que pasa es que una tendencia que algunos han tenido, ok, nítido, pero tú puedes ser diferente. Ok. Tú puedes simplemente no ponerte cadena. Tú estás bien. Porque, por ejemplo, Nicky Jan nada más se ponía por los chenegra un tiempo. Sí, pero Nicky Jan tengo nivel arriba. Estamos hablando urbano dominicano. Eso es normal. Ah, está bien, pero ok, ok. Pero lamentablemente usted no tiene que ponerse cadena obligado porque se supone que tú no vas a brillar. Yo entiendo lo de la pinta. Sí. Yo entiendo lo de la cadena. Yo entiendo que sea lo que hace la mayoría de la gente. Pero es una buena cosa. ¿Qué es lo que hacen para encajar? Lamentablemente para encajar, ¿qué hacen? Se ponen un grupo de prendas. Así se han falsificado. Lamentablemente recuerde que es cuando usted está promoviendo una carrera musical, artística, sea de dembow, de cualquier género, lo que sea. Lo que tiene que brillar no es la cadena. Lo que tiene que brillar es tu talento, si tú tienes. Tú lo dijiste bonito. Lo que pasa es que la cadena, los tenis y el vehículo son símbolos de poder en el mundo urbano. Entonces ellos venden ese símbolo como que tienen poder. Y el poder confiere prestigio. Otra cosa que hacen para encajar, compro un iPhone 14 sin poder. Es verdad. Sí. Eso es cierto. Yo no puedo todavía. Otra cosa. Pero tú y yo cuál es. El 13. Dime, yo no llego ni al 7. Bueno, yo tengo aquí un Samsung. Mira. Otra cosa que hacen para encajar es comprarse un carro, ponerlo bajito, di que bajito. Y ponerle el sonido. Racer, ponelo el Racer. Aunque no sepan ni nada de Racer. Aunque no saben y se dedican a eso. Ponerle maflería. Y ese es el estilo maflería. Exacto. Que suenen. No, no. Que tenga que entrar de la isla. Viviendo, no, y viviendo en Alma Rosa, que hay que por allá. Pila de hoyos. Que hay hoyos, hoyos y por ahí se ha costado. Que lo ha hecho la gente, anda pa'l diablo. Y lo ponen los carros que quedan así, como ese chicle en la mesa, así mismo. ¿Y tú sabes algo que dicen las mujeres también para encajar? Se ponen tetas aunque no quieran. Y se ponen extensiones. Aunque no quieran. No, pero tú no. ¿Qué vaina hay? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué vaina hay? ¡Ay! No, no, espérate. ¡Ay! Se ponen extensiones para encajar. ¡Ay! No te sientas ludica. Hay mujeres que lo hacen por ahí. Pero yo tengo pelo. Ok. ¿Sabe qué hacen para encajar también? ¿Qué? Van al gimnasio y empiezan a subir fotos y a subir fotos de la comida, que son fitness ahora. Ah, sí, es cierto. También los dientes. Ah, sí. Se lo ponen blanco. Hay personas que no necesitan hacerse los dientes y se lo hacen simplemente porque tienen en qué encajar. A mí no me hable de eso. Otra vaina para encajar. Ve serie coreana sin saber puta idea de qué tratan. No, sin no gustar. Nada. Sin gustar. A mí no me gusta. ¿Quién? No, mentira. A Somaili le gusta. A Somaili vive eso. Desde chiquita, a Somaili celebrate. ¿Otra cosa que hacen? ¿Qué? Ellos piden prestado, los prestamientos, para agarrar y meterse a una discoteca. Y romper. Sí. Para encajar. Pero salen desbaratados de ahí. Sí. A otra cosa. Que le pongan la velita. Yo tengo un pana que él, escúchame, Somaili. Dije, Somaili Jamie. No, Nicole. Nicole, Nicole. Nicole. Tiene el nombre cruzado. Está bien, Juana. No, vamos a darle. Él está acostumbrado a tenerla. A Somaili, claro. Si tú estuvieras ahí, no te pasa. Exacto. Entonces, una cosa que hacen para encajar. Dejan mejor lata de comer. O andan a pie mejor en carro público y demás y demás. Para sentarse un día en una discoteca. Dije, explota cuarto. Otra cosa que hacen los hombres. Le pegan cuerno a la mujer sin necesidad. Porque simplemente en el coro, está todo el mundo con una segunda. Lo hacen. Sí. Lo hacen. Estamos hablando de cosas que hace el dominicano la gente para encajar. Recuerda que puede llamar al 809-531-9650. Hello, buenas. Hello. Hello. Hello, Lidia. Otra cosa. Se ponen los lentes sin necesitarlo. Sí, Pablo, sí. Se ponen los lentes e inician con la fumadera. Ah, sí, es verdad. Hello, buenas. Hello, buenas. Sí, cómprame. Hello. Sí, Pablo, sí. La persona para encajar, ese sentido obligado de pertenecer. Bueno, cuando la moda de los brazos. Ay, sí, lo voy a decir. Y otro porque quería estar en moda. Pero yo quiero decirlo en el sentido de que hay personas. Porque a mí me pasó esa experiencia con una mujer. Señora, hay gente que le gusta estar en el medio. Sí. Todos los fines de semana viviendo. De verdad, para encajar. La viendo. Para que... Oye, y cuando tú visitas su casa, hermano mío, mire, a mí me pasó una con una muchacha que yo dije, lo último, yo dije, ¿y aquí es que tú vives? Y yo estaba haciendo un estudio socioeconómico de hogar. Y yo dije, yo no voy a pasar más para allá. O sea, no pasé del frente. Porque como estaba el frente, ya tú te pudieses imaginar cómo iba a estar entonces la sala. Uy. Y solamente tú la ves en el medio, con ropita, que tenis, que se quede con el otro. Y la casa, desbaratándosela con tres muchachos. Así es, gracias. Hello, buenas. ¿Tú sabes la Juca? Sí, la Juca. La Juca. Pagan Juca en la discoteca, aunque no les guste la Juca. Aunque no, para no usarla. Se tatúan la cara para encajar. Sí. Ah, sí. Otra cosa. La cara no, se hacen tatuajes para encajar. Sí, hay otro. Salen a las cinco del trabajo con una mochilita y se van para un IVE, como que son estudiantes para encajar con ese coche. No te creo. No, no, no. No, no. No, no. Eso no lo creo. No, no, no. Eso yo no lo creo. Yo sí vi gente en la universidad que tenían clase a las seis de la tarde y llegaban a las ocho de la mañana y se pasaban el día entero dando vueltas. Gente que no estudia en la universidad, sale con una mochila para allá, en la noche, hace coro con los que están ahí para encajar. No te creo. Pero tú dices, está bien. No, no. Yo no creo. Ojalá que llame uno. No, yo no creo. Yo no entiendo. Yo fui profesor a ese nivel. Yo no entiendo. Es verdad, es verdad. ¿Te estoy diciendo? Es verdad. Hello, buenas. El diablo. Hello, buenas. No había pensado en eso. Estamos hablando de eso que hace mucha gente, dominicano, transgénero, lo que sea, de cualquier nacionalidad, para encajar. Aprenden un par de palabritas en inglés para hablar un poco de Spanish English. Para encajar un poco. Es verdad, es verdad, es verdad. Hello, buenas. Buenas, gracias, gracias. ¡Buenas, gracias, gracias! ¿Qué haces? Te tengo dos. Dale. Compraba Apple. Sí, babe. Pongó brevemente para tenerlo guindando. Y tuve que hacerle un copazo y una tosede en mi mamá. Y un iPhone 11, iPhone X con un cover cuadrado. Ay. Para que parezca un 13. De ahí tú un 2, un 13. Ay, 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 ay. Ponle la camarita. Ponle la camarita atrás que parezca un 2, un 13. ¡Guau! ¿En serio? ¿Verdad hay gente que hace eso? ¿De push? Sí, venden unas ratrerías para ponérselas. Sí, se le pone atrás. Para que simula una cámara y parece el iPhone. ¿Y qué hace esa mujer para encajar? Yo. Piden champán, aunque no le guste. Ay, sí. Tengo una para encajar a Eli. Eli, que tú y yo sabemos qué pasa. No pega con la comida, pero lo pone. Hombre que compran llavero de vehículos caros, aunque no tengan ese vehículo. Sí, diablo. No, diablo, sí. Claro que sí, no, elito. No, elito. No, elito. No, elito. Un llave con un Toyota todo desbaratado y tenía un vano en una llave que parecía una llave. No, eso es mentira. Sí, pero te estoy diciendo, mi amor. Eli, te estamos diciendo lo que hay. Hay hombres que compran Cerebay y no tienen para echarle gasolina. ¿Para qué? Yo no te creo. Claro. No, yo no te creo. Claro. Y no tienen para echarle gasolina. Yo vi un muchacho con una rune 2000, no sé, muy atrasada y fue por mi hermano que me di cuenta. Y la parte de adelante la tenía como en el 2021. Sí, te le cambió el frente. Le cambió el frente. Sí, cambia. Pero es una rastrería. Venga. Voy a decir algo. Venga, venga el frente. Un transformer. Repito, hay personas como que se pierden en tiempo, espacio y persona. Hay muchas muchachas que están subiendo videos, moviendo los glúteos, simplemente para encajar o para que los tipos le tiren. Para el like y todo eso. ¿Y tú sabes qué hacen para encajar? TikTok. Sí. Ah, sí. Hacen los bailecitos de TikTok y pagan promociones en Instagram también. Para coger seguidores. Una estupidez. Vamos a ver. Hello, buenas. Hello. Hola. Aquí el Didi. Tú sabes algo que lo veo mucho yo, tanto en mujeres como hombres, que lo hacen solamente para encajar, que lo veo que es tan aburrido y literalmente es un corotán. No, pero te déjame darle para atrás y repetirle y se ponen el audífono y que... Y tú le preguntas, loco, ¿pero por qué tú estás viendo eso? ¿Por qué tú estás viendo eso? Ah, no, porque tengo que enterarme de lo que está pasando. Vea programas como a los pókeres, lo incorporan y vainas así, solamente para tener el chisme, para poder encajar en los coros. Sí. Wow. ¿Tú sabes qué hace mucha gente para encajar? ¿Qué? ¿Tuitea? ¿Qué? 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 Y hace unos chistes, los chistes más bolsas que tú te puedes imaginar. Mira, trabajábamos juntos y ese pan, siendo mujer, le tiró a todo y le dieron rebote que ya tú sabes. ¿Quién? ¿Pero el pan en figura en Twitter? ¿Cómo se llama? ¿Y tú no ves lo Twitter? Tú dices, no, pero es un tigre de la calle, que este tigre se ha comido medio muño, que sigo qué. Un imbécil. ¿Cómo se llama? Tranquila. Pero mira, hay un CM famoso, un CM famoso que es un bolsa. ¿Sí? Hay un CM famoso que yo conozco que es un bolsa. O sea, en las redes, tú dices, diablo, es tipo huevo, y personas que dicen, mira, que es un bolsa. ¿Quién es el que escribe? Mira, otra cosa, el Get Ready With Me. Ay, chicas, mira lo que me llegó. Mara, no, no te llegó nada. Tú lo compraste, mi amor. Sí. Mira, chicas, mira, esta blusa me costó, oh, 12, oh, oh, ¿cómo? 12 dólares. No sé. Tú sabes que faltan 12 dólares. Para encajar en San Valentín, se autorregalan flores. Sí. Sí. Ay, sí. Al trabajo, al trabajo. Ay, sí. Ay, al trabajo. Hubo alguna que nos dimos cuenta, llegué al trabajo. Se le envían al trabajo. Nos dimos cuenta, tú sabes por qué. Nos dimos cuenta. Porque había un pana que estaba atrás de ella, cogiendo llamada, y ella estaba con el celular, le condió, y ella estaba hablando de las flores que quería, y cuando llegó, y cuando llegaron, el pana me dice, pero esta muchacha le están mandando flores a alguien, me dice un pana mío. Digo yo, Fernando, le flores. Y yo, ¿qué? Porque cuando llegaron las flores allá, nosotros todos nominamos así. Yo no gasto ese dinero. Y hace show, dije, wow, ¿cuánto me quieres? Sí, y nosotros. Y ella estaba haciendo el cuento, dije, ay, yo creo que fue un bulanito. Y el pana mío y yo, así, mira. Y nosotros vamos a ir abajo, así. Ya lo sabe. Dios mío, señores, yo no lo puedo creer. Estamos aquí en Cultura Radio, hablando de eso que hace la gente para encajar. Para encajar. Hello, buenas. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Felicidades. Gracias. Llama, hermano. Las mujeres para encajar, yo entiendo que ir al gimnasio. Ya toditas dicen que quieren ir al gimnasio, dicen que están buenas y lo que van a picar ya. Y a tirarse fotos. ¿A qué? A picar. A picar. A picar, tú sabes, usted sabe lo que es un buen... Ya está a pie. Gracias. Gracias a su foto. Hello, buenas. Yo nunca piqué en aquí. He visto dos en la calle. ¿Cómo? He visto dos. Dos. Un Hyundai. Que la caja se parece un poquito a la, creo que Mercedes. Con los logotipos de Mercedes. ¿Viste, Lidy? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Me le acerqué a la puerta y el guía tenía la H ahí. ¡Toma! No lo puedo creer. ¡Toma ahí, Lili! No, no lo puedo creer. Hay cosas que... He visto dos. Uno blanco y uno negro. He visto dos. Gracias. No lo puedo creer. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué la gente tiene que hacer eso? Señora, miren, para todo hay de todo. Hay de todo. Para todos hay de todo. Siempre va a ver a alguien que tú le guste. O sea, o que tú le agrade. Un amigo, alguien. Con alguien tú va a encajar. Tú no tienes por qué tratar de ser o hacer lo que no tiene que ver contigo. ¿Por qué que al final se descubre? Eso tiene que ser muy ridículo. Mira, a mí un hombre se me para con un llavero, una cosa, de un carro. De un Mercedes. ¿Qué? Y yo me monto y no es eso. Mira. Y se lo hago saber al pueblo entero que está alrededor de mí. No, yo, mira, se lo hago así. Se me monta Eri, rastrero. No, yo se lo pregunto. Mi amor, estoy un poco confundida. ¿Cómo se? Es una nueva, o sea, es un nuevo modelo. ¿Tú un Toyota o un Mercedes? ¿Un Toyota o un Mercedes? ¿Cómo es esto? Que no sé. No, no, no. Toyota Benz, mi amor. Toyota Benz. Eso es el llavero, eso es el llavero de la barra de los mexicanos. Sí, ¿ah, alguien dice que no? Claro que pasa. Una última llamadita más. ¿Tú sabes qué pasa también? Para encajar, se compra un cartier falso que no la hora da. Ay, Dios mío. Hello, buenas. O no se lo saben. Otra cosa que hacen las mujeres para encajar entre ellas, aunque ya no quieran, tienen que mangar a un malito del coro. O sea, hay un coro de pana, si de ese coro hay dos que están mangando con dos de las mujeres, ellas tienen que mangar al próximo de los malos coristas para encajar. Ajá, lo hacen. Para que le inviten a los coros. Dame un ejemplo de eso. Oye lo que pasa. Vamos a suponer, tú, Somaili y Jamie, por ejemplo. ¿Verdad que sí? Y nosotros somos tres panas. Ustedes son amigas, ellos somos tres panas. Tú y Jamie ya están empaquetadas con estos dos muchachones, ¿verdad? Ajá. Hay una que como ustedes ya están en pareja y están en coro, que ustedes salen juntos, que se yo qué, que se yo cuándo, hay veces que no se van a llevar a la tercera amiga. No. A Somaili no se la van a llevar, ¿por qué? Porque ya ustedes están en pareja. No tiene pareja. No tiene pareja, no que se yo qué. Y cualquier vaina, si ella sabe que hay un panita, que se yo oye cuándo, le hace coro nada más, para tener pareja del mismo coro, para que le inviten a los coros. Sí. No, pero señores. Sí. Existe, existe. Lili, Lili, ¿qué pasa, Lili? ¿Qué pasa, Lili? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Hay mujeres. ¿Qué pasa, Lili? Hay mujeres que en coro, en checha, se dan besitos para encajar. Ah, sí. Yo quiero encajar contigo, Jamie, ¿qué tú? No, yo no quiero que tú me encajas. Mi amor, pero... Ustedes no son... Tú no eres mujer. Tú dijiste, hay mujeres. Está bien, está bien. Dile que tú te sientes mujer hoy en día. Sí, hoy me siento mujer, mi amor. Mira, en Chile acaban de probar un tipo que es el primero que aprueba con la cédula, no binario. Ok. Entonces, ya yo me siento ahora mismo no binario. Mi amor, quiero encajar. No, yo no quiero llegar a eso. Oye, Lili, llévate Jamie, que yo quiero encajar. Oye, mi amor, encajamelo. No. No quiero que encajemos de esa manera. ¿Se habrán combinado con una entrera? Vamos a una pausa y regresamos aquí en Cultura Radio. ¡Suscríbete al canal!